Dale, oren, rápido, que nos vamos a perder la película, aquí te estás quedando sin gasolina, vamos a la gasolinera Es que tú me, tú me dices tranquila, pero es que nos vamos a perder la película, vamos, a ver, te ayudo a poner la gasolina yo Ahí está, ahí te estás llenando, me puedes dar por favor tu tarjeta para poder pagarla porque salen 100 Robux, rápido Ahí está, ponla, dámela, 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 ahí, 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 ahí está, no, la sueltes así Perdón, perdón, ahí la pongo, vamos apurados Va, dale, tómate, cómo te la entrego, ahí está, te la suelté Agárrala, uy, espérate, espérate No tengo la calle, por favor Ahí está, le doy a la gasolina y vamos, vámonos rápido al cine, que se nos hace de noche y no vamos a poder ver la película No, 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 tranquila, vamos a llegar, Melissa Ay, chicos, ustedes, chicos, ustedes no saben, pero Ori me ha invitado al cine, así que vamos, nos vamos a dirigir hacia el cine y vamos a pasar una tarde estupendamente increíble Pero antes de ir al cine, recuerda que dijimos que íbamos a ver todo el mall, así que vamos a verlo, ¿verdad? Muy cierto, por eso traje mi tarjeta con mucho dinero Eso es muy increíble, a ver, estaciérate bien, por favor, y deja con cuidado tu vehículo Ey, ey, no tan rápido Vámonos Aparcadísimo Ven, 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 uy, mira esto, tiene como de Halloween, que increíble Está todo de Halloween, qué bonito Sí Vamos, vamos, corre, corre, vamos, ya estamos en el mall, sí Uy, me salí No, ven, por favor Volví, volví Mira, mira, mira lo que sale acá Acá dice que comida, topi, stone, wood, San Victoria y Stephanie Esos son nombres, son las con las que me engañarás Oye, Ori, ¿puedes dejar de ver encima, amigo, que no entiendo nada de lo que dices? Perdón, perdón, Pique, que estoy muy emocionado Ay, ya me imagino, pero antes de ir, te parece si cada uno vamos al baño porque necesito arreglarme antes de ir a ver todo el mall Ok, está bien Ok, yo te espero, tú no eres aquí, vete tuyo Ay, Dios mío Adiós Ay, chicos, no lo puedo creer, tengo una cita con Oren Vamos y vamos a alistarnos y vamos Uy, pero aquí no hay para verme en el espejo Increíble, ya no quiere ir a hacer pipí Vámonos de aquí Ah, mira, justo está acá afuera Bueno, vamos a lavarnos las manos aquí, nos vemos en el espejo Listo, yo ya estoy, Oren, ¿y tú? Ya estoy, ya casi estoy, ya está ya me Te espello, te espello Te espello, te espello ¿Para que parece raro que estén las manos afuera? Muy raro me parece, pero bueno, vámonos Vente, uh, mira, acá hay un asesor No, 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 al asesor no Todavía no No, no, no No, es que a mí me gustan las escaleras eléctricas Ah, vamos también Sí, y a la primera tienda la que veamos puede ser esta Eh, el micro con mi tarjeta no da para tanto Sí te da, sí te da, porque acuérdate que te ganaste la lotería ayer Es muy cierto, está bien, me amamos Sí, y gastemos toda la plata de la lotería ¡Oh, mira, qué bonito! A ver, pruébate algo ¡Oh, mira! ¿Qué te parece? ¿Cómo me queda? ¡Qué increíble! ¿Y cómo me lo quito? ¿Ahora cómo me lo quito? ¡Uy, yo quiero quitar! ¡No, no quiero! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué? ¿Y me lo pudo quitar de aquí donde dice en Avatar? ¡No, no me deja ni siquiera quitármelo! Esto es muy increíble, esto no puede ser Yo no quería nada, sí Debe haber en algún lado para poder quitármelo, pero bueno A ver Ahí está, vuélvelo a tocar, vuélvelo a tocar ¡Ah! Ahí lo toqué ¡Sí, es cierto! ¡Qué inteligente! ¡Mira! ¡Un anillo! ¿Me vas a pedir matrimonio? ¡Tan, tan, tatan! ¡Tan, tatan! ¿No? No, todavía no ¡Oye, mira! ¡Oye, mira! Yo quiero... ¡Eh! ¡El ahí! ¡Zafiro! ¿Pero por qué no me da? Sí Y quiero que sea círculo Y quiero que sea... ¡Oye, mira! ¡Acá lo tengo! ¡El personalizado! ¡Mira! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! Me tira ya Pero no, déjese la niña tirado ¡Llévatelo! Pero está bonito el espejo Pero... Pero oye Pero, oye Acércate un poquito más Que se te escucha muy bajito ¡Oye! Mira, estoy muy guapo Mira ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está perfecto! ¡Qué bien! Estás hablando ahí Que ya te decía ¡Estás muy bien! ¿Súper qué? Súper fuerte Mira, súper fuerte ¡Oh! ¡Mirálo! Un like por si creen que Oren Está súper fuerte Oye, pero ya Aquí no vamos a comprar nada Porque aunque te hayas ganado Un poco de lotería Está muy caro ¿No te parece? Me parece que sí Vamos a... Ahí está A ver ¡A Rupa! ¡Sí! Mira, mira, mira ¿Qué te parece? ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué bonita te queda! ¡Sí! ¿Y ese vestido? A ver, el rosa ¡Ese te queda mejor! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Ahí estoy! ¡Qué bonito! ¡Yo lo compro! ¡Ya! ¡Lo compras! ¡Listo! ¡Me lo llevo! A ver, otra cosa más que quiera ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! Te lo compro Tengo en mi tarjeta También Ok Y a ver, pruébate todo esto A ver, ven Las camisas ahí A ver, ¿cuál me eliges? Haga acá Y... El morado El morado Sí, te queda mamelito El morado Ponte el morado No me deja Creo que no está a la venta ¿Cómo que no? No está a la venta ¡Es cierto! ¡No se puede! ¿Por qué no me deja? Bueno, te atiendo A ver, ¿qué es lo que deseas? ¡Tigri, tigri, tigri! Te quiero todo lo que Pinky quiera ¡Tigri, tigri, tigri! Ok Le llevo todo ¡Listo! ¡Son 100 dólares! ¿Qué tiene mi tarjeta? Muchas gracias ¡Listo! ¡Cóbrese! ¡Ya está! ¡Te cobré tus 100 dólares! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Puede ser que si estamos acá Se pueda cambiar de acá ¡Ah! ¡Ah! Ya ves Aquí podemos cambiarnos Pero nada, vamos a cambiar aquí ¡Vámonos! Aquí no, aquí no ¡Vámonos! Bueno, ya vemos esa tienda ¿Cuál? Esta de aquí ¡De celulares! ¡Celulares! ¿Cuál te compras? El último ¿Te compras el de última generación? Última generación A ver ¡Mira! Última generación Se escucha muy bien el sol ¿Se escucha muy bien? A ver No se escucha nada Mentiroso Sí, mira Aquí tienes Pábelo En el suelo Pábelo No se escucha No le puedo dar click Mentiroso ¡Mira, mira! Ven, ahí en el suelo ¡Ah! ¡Ah! Toma tu celular Toma tu celular Y te atiendo Soy cajera otra vez ¿Qué se va a llevar, señor Oren? Quiero una computadora, por favor Una computadora Y se va a llevar también un celular Y una notebook Sí, una Un celular último modelo Y una tablet para mi hermanito No, yo también quiero una tablet Y una tablet también para Pinky Y también Pinky quiere una laptop Y Pinky también quiere una laptop Y quiere otros dos celulares por si se le malabren los dos primeros Bueno, y uno de repuesto Otro más de repuesto Y otro de repuesto para el repuesto Ok, perfecto, listo Se compra Son unos cinco mil dólares Ah, no, para eso ya que tiene Uy, no, espérate Me equivoqué Son siete mil quinientos ochenta y nueve dólares Perfecto Bueno, a ver que también le dejo Por si no le alcanza No, no, eso no queda Toma tu tarjeta Y tome su celular Vámonos Las cosas le llegarán Cuando esté en casa ¡Eh! ¡Mira! Un pan de café Un pan de café Mira, podemos hacernos algo Me voy a hacer un cafecito Así Un cappuccino Le voy a poner una con chispas de chocolate Un cappuccino ¡Oh! ¡Oh! ¡Miam, miam, miam, miam! No se preocupe, le cobro también aquí ¡No! Sí Así que la almuerza es gratis Ok Es un cappuccino y ¿qué más? Eh, otro cappuccino Dos cappuccinos Ok, pero usted tiene chispitas Así que esas chispitas valen cincuenta dólares No, no sé si son las chispitas más caras que compré en mi bebé Los cappuccinos El cappuccino Los dos cappuccinos están dos dólares O sea, cuatro Más cincuenta Cincuenta y cuatro dólares ¿Por qué se les más caras las chispitas que el café? Porque son importadas Por favor, págueme No puede importar arenar Ni apagueras Págueme Ahí está la tarjeta ¿Por qué devuelvo a tener su celular, señor? Dejen de darme su celular Ahí lo dejo Me compré mucho repuesto Sí, amigo Agarra su celular No me lo dé más Listo Así que vamos a tomar Mira, miam, 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 miam Ya está Está muy llico Valió la pena ¿Valió la pena? Valió la pena Vámonos No dejes esto aquí Mira, no seas cochino Ahí tiene la vasola ¿Y acá qué hay? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué comidas en acá? Mira, hay huevo con chorizo Y ensalada Y una manzana Esto es muy feo Aquí no vamos a comprar nada Yo sí quiero comer Siéntate No, pese No, mi plato lo dejé en el piso Perdón Miam, 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 miam No comes Chapa Muchas gracias Vamos a trabajar en la cajera A ver A ver Dígame Ok El huevo Esto se vende por separado, señor El huevo está a 3 dólares Y el salchichón está a 13 ¿Por qué el salchicho está tan caldo? Porque fue un gran salchichón Páguese Le pagues Le pagues Le cóbrase, ¿no? Ahí al banco Sí, voy a necesitar un préstamo Ok Muchas gracias Un préstamo Un préstamo Pero si se ganó la lotería usted Ahí está Qué préstamo Si se ganó la lotería Este se ve mejor La hamburguesa Uy, quiero la hamburguesa Las patatas Esta de aquí también Y quiero este también Uy, quiero todo ¿Me compras todo? Me compro todo Sobre todo la bebida Muchas gracias A ver Le voy a hacer Tiqui, tiqui, tiqui A tiqui, tiqui, tiqui A ver Una Dos gaseosas Cuatro hamburguesas Dos papas fritas Ok Le voy a decir el precio de cada cual Las gaseosas valen Dos dólares cada uno ¿Ok? Ok O sea, son cuatro Los hamburguesas que se escogieron De dos tipos Cuatro de ahí Bueno, cada una está cinco Así que veinte, veinticuatro Y las papas fritas Cada una está veinte dólares O sea ¿Cada una? Sí, sí, sí Ahora sesenta y cuatro dólares Es que las papas fritas vienen de Perú Ah Entonces deberían ser más baratas ¿Cómo? Vienen de importación Bueno, esa no es importación Eso debería ser loco En Perú vienen las mejores papas No sea grosero Ahí está Deme su trajeta Por favor Que ya me cansé de teclear Gracias Muchas gracias Ay, este es más rico Mira, mira, Pinky ¿Por qué me convertí en fabricante de hamburguesas? No quiero No quiero Tan temprano Quiero trabajar En otra cosa Ok Mira la pizza Oh, y también quiero toda la pizza esta La vegetariana Eso no es pizza Esto es que Este es un postre Es un cheesecake No sé qué es eso Es un cheesecake Pero bueno, a ver Vamos a cobrarle Otra vez tecleando Ven, ven para acá Usted cobre mientras yo come Ok, le voy a contar Por las tres pizzas son trescientos dólares Es que eso Es que eso ¿Cómo que tres pizzas, Pinky? ¿Cuántas comiste? Es que eso ha importado No, pues Yo me cansé de las importaciones de perú No, ese no viene de Perú Ese viene de Italia Ay, no puede ser Bueno, es entendible Ahí está ¿Cómo que entendible? Y el otro no es entendible Bueno, listo Le cobre Son quinientos dólares Está bien Tome mi tarjeta Esa tarjeta ya va Un momento va a dejar De funcionar, señor Ahí está Bueno, yo me voy a sentar aquí Porque voy a comer mi pizza Quédate ahí Te voy a llevar a una sorpresa Quédate ahí Pero mira tu pizza La que tienes acá No seas coche Quédate ahí Te voy a llevar a una sorpresa Por favor, Pinky A ver, me siento Como si estuvieses en el baño No sé Mira, te traigo una sorpresa Arroz chaufa Ese es arroz Ese es arroz chaufa Arroz chaufa ¿Cómo vas a decir que es papa la huacaina? Que literalmente es papa Ese es un arroz con langotinos Bueno, esa no era la papa la huacaina Era esta No, esa no era la huacaina Eso no Eso es una sopa Ese es rollo pollo bruster No cae en nada de lo tuyo Pero todo te va a salir 40 dólares Bueno, siempre va a ser más barato Que las chiquipitas No me queso Déjame, páguenme, por favor Este es de mi tarjeta 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 Listo, llévese su tarjeta Me siento Buenas noches Trabajo en todos lados Aquí ascendiendo ¿Tiene alguna duda del mall? ¿Tiene alguna duda de la plaza? Es que me gustaría hacer una queja Está todo muy caro Está bien Déjeme tomar esto No se preocupe Está perfecto Ya está Ok Con gusto Terminé No me importa nada Listo Terminamos con el primer piso No me digas No, ven Vamos Así no se sube Las escaleras mecánicas ¡Ey, mira! De libros Yo puedo llevarme todos los libros que quiera Ojo Ante todos los libros que quiera ¿Cuál te gusta? ¡Qué impresionante! Me voy a llevar este Me voy a llevar este Este también Este también Este de cocina Este es de terror Este es de amor Este es de sufrimiento Este es de animaciones Este es de vida Este es para que crezcas Este es de autoayuda Este es de sufrimiento Este es como me alejo de Oren ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Ah! ¿Y esto es de vivir lejos de Oren? Ya está, autoayuda ¿De vivir lejos de Oren? Yo acá veo El molde es muy caro Pase ahí su plata Sus libros, por favor Ok, pasen los ¿Cuántos son? ¿Unos otros? Yo le digo A ver El libro de amor está a 20 El de terror 25 El de drama unos 15 El de acción unos 10 Y el de autoayuda Como dejo de lado A mi amigo Oren Está sus 500 dólares Ay, eso es muy caro Es porque soy muy exclusiva No, es porque es muy difícil Alejarse de alguien Loco como tú Ah, ya está Cobrado, listo Pude llevarse su tarjeta Vámonos Y hay una tienda de mascotas No, es tu casa ¡Oren! Esta no es mi casa Esta sí es mi casa No, no es tu casa Mira, te puedes bañar A ver Elige la mascota ¿Cómo elijo la mascota? A ver ¿Dónde están las mascotas? Ah, donde dice compañeros ¡Oh! ¡Qué bonito! Es cierto Yo puedo tener un perrito Y le puedo poner Levi Es igual Ay, mira ¿Qué? ¿Qué puso? Ahí lo pongo No puedo No sé No me deja Quiero ponerlo acá No, pero aléjate tú Mira, mi bellito No me deja Ahí lo puse Pero yo quiero ponerlo ¿Cómo lo pongo yo? A ver Pero eso ¡No! Ya lo quiero bañar Ya lo quiero bañar A ver Sácalo A ver ¡Ay, sí es cierto! Ahí está Ponla Ponla ahí ¡Ducha! ¡Sí! ¡Ducha! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Ay, ya que hago Ahora, cómprale algo bonito Le compro algo bonito Y le compro algo bonito ¡No! ¡Se me fue! ¡Hijo mío! ¡Ay! ¡Se me fue el hijo! ¿Qué? ¡Mueve! ¡Qué chico tan bonito! Se puta muy bien Se puta muy bien ¿Verdad? Ahí Le voy a dar algo de comer ¡Le soy la comidita! ¡No! ¡Yo le di comidita! ¿Ves? Y así le cargo ¿No? ¡No! No, no le... No, no le... Está bien Le doy, le doy ¿Cómo lo salto? Ahí está Dale, dale Come ¿Dónde acá? Yo como No quiere comerte Porque ahí está ¡No! ¿Qué está comiendo? No, no quería esto Te lo prometo Pero bueno Me lo llevo Lo voy a llevar a la casa Chicos Lo van a ver Y de repente No lo vi No lo vi Vámonos Se fue a la casa Por aquí no hay nada más Es por este lado ¡Uy! Necesitas Uno cambio de dientes Oren No, no lo No quiere Vamos a ver Eh... Paciente Oren Anaranjado ¿Es Brunki? Sí Ese es mi nombre Ok Tiene una cita ahorita mismo Con el doctor Puede pasar Por favor Eh... Está bien Puedo pasar Listo Pase ¿Sientes ahí? Tranquilo Déjame Me lavo las manos Perfecto A ver Vamos a ver Vamos a ver Los dientes Ok Parece que tiene una carie Lo limpiamos No No, no Tuve que comer esa pizza Listo Puede irse Está todo bien Ok Un gusto Está todo bien Sí Le doy Le doy recibo Una tarjeta Gracias ¡Mira! ¡Píntate! Píntate ¡Oh! Mira ¡Mira! ¡Oh! 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 Me veo muy bien Muy, muy bien ¿Te ves muy bueno? Me veo muy bien A ver ¿Qué hay que ver? ¡Oh! Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Me estoy echando! ¡Rubor! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Te pusiste el rubor! ¡Sí! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! A ver ¿Te ponte una máscara? Ya me puse Mi llamete español A ver Déjale cobro ¡Listo! Le vamos a poner el recibo en su tarjeta Como siempre ¡Adiós! ¡Listo! ¡Ay! Gracias Había perfume también Sí No hay muchas cosas que ver por acá La bella No hay muchas Tenemos que ir al piso de arriba No hay nada más por acá Creo que solo hay baños ¿Verdad? Los baños Sí Vamos al tercer piso ¡Corre! 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 Que dentro de poco va a ser la... La película Mira ¡Hay juegos acá! ¿Cómo juego? Es un minijuego A ver ¡Gira! Es un minijuego Vámonos Estoy girando Tengo una giradora ¡Tengo 50! ¡Me gané algo de un sorteo! ¡Sí! Tengo 50 No sé qué hago con esto 50 No puedo llevarme nada Vamos Bueno Es uno por día No vamos Bueno No pasa nada A ver qué gano yo ¿Y este? ¡Rafle! Me gané una nave espacial ¡Wow! ¡Qué increíble! Ven acá Sígueme Esto de aquí ¡Uy! ¡Otro café! Pero ya hemos tomado café Ya no hay más café Ya tomamos café No sé si está tomando café Mira más hamburguesa ¿Por qué la hamburguesa está al lado de los baños? No sé No tengo ni idea No sé Hay pingüinos de eso No sé Y aquí ya no hay nada más Así que ¡Vamos al cine! ¡Sí! Y es momento del cine Al fin Bueno Le voy a atender Señoyito Díganme ¿Qué película quiere ver? ¿Quiere ver los sprunkies? ¡Horror! ¿O quiere ver Sonic sin Sonic? Quiero ver los sprunkies horror Por favor Dos boletos Ok Es el que está ahí De colores Que está al fondo Agarra su ticket Dos tickets Rápido Que yo le deposito la plata Aquí en su tarjeta Dos Y dos Tengo otro Listo Perfecto Atendido Ahora vamos acá Póngase Póngase Ahí está Listo ¿Qué quiere? Cuénteme Quiero dos popcorns Uno salado Ok Le hago su popcorn Ahí está Tome Ahí tiene su popcorn Sus dos popcorns Agárralos 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 Y helado También quiere helado ¿Verdad? ¿Qué helado quiere? Dígame El violeta Tiene vainilla Fresa Mora Y limón Quiero Fresa Y vainilla Y vainilla Listo Tome Le dejo ahí No les puedo dar No sé por qué Déjalo sobre la mesa Por favor No, no me deja Déjale sobre la mesa Se lo prometo Entonces Me ha robado un helado Señora Se lo dejo Se lo llevo ahí Ok Yo me voy a preparar Para mí Quiero de vainilla Y 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 no puedo más Increíble No puede más vainilla Lo quise hacer Pero no pude más Está bien Bueno Lléveselo Listo Listo Ya está Todo depositado En su tarjeta Van a ser Muchos dólares Muchos dólares Muchos dólares Pero bueno Ya puede pasar A ver Le tomo su ticket Por favor Entrégame los dos tickets Aquí le entrego Los dos tickets Listo Los agarro Perfecto Ahora sí Ahora sí Vamos a ver la película Son los tickets infinitos No los sentes así No seas cachillo Por acá no es Venga por acá Vamos al cine Vamos al cine Sí Entramos Vamos a ver la película Del horror El prunk Y ven Vámonos Atrás ¿Por qué me estoy sentando así? No quiero sentarme así No sé por qué te sientes así No sé por qué No sé ¿Me puedo yo sentar aquí? Sí Por favor Te senté manos juntos Ahí está Déjame sentarme Pero déjame sentarme Vete Listo Quédate acá al lado mío Venga acá Ahí está Ay qué bonito Mira Fue un bonito día ¿Verdad, Doreen? Fue muy buen día ¿Por qué me dejas tanto popcorn? Porque es tu palomita No, tanto no ¿Por qué me dejas tanto popcorn? Esta es tu bebida también ¿Por qué me dejas tanto popcorn? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Todo para ti, Pinky Ay, qué lindo Por eso tu tarjeta Te va a llegar como 100.000 dólares De lo que cuesta Todo el día de hoy ¿Verdad? Sí No sé Que sí Pero todo sea por ti Ay, eres muy lindo Por eso te mereces un besito Mua Ven que me dio un beso No me pese Sí Pero no lo dices Que no se te entiende a nada Ven que me dio un beso Estoy contento Estoy endeudado Se fue Para la película Venimos a ver la película Y se termina oyendo Chicos Ahora que hacemos Deja tu like y suscríbete Para más videos como estos No se te entiende a ver la película Gracias.